Bienvenidos a Enjoy Samsung Golf Academy, una academia donde os aseguro que vais a disfrutar. Estamos en Enjoy Golf Academy, en Atalaya Golf, Benavis, Marbella. Soy Carlos Balmaceda. Mis compañeros y yo os vamos a ayudar a mejorar vuestro juego divirtiéndonos. Como jugador profesional en activo, os voy a ayudar a entender todas las facetas del juego. Analizaremos rutinas, estrategias, técnicas, materiales, calentamiento, aspecto mental, tipos de golpes y métodos de entrenamiento. Todo esto con el objetivo de que mejoréis vuestro nivel. Yo os voy a ayudar desde la perspectiva del jugador con trucos y consejos. Os paso con Diego Morito que llevará la parte técnica. Buenas, soy Diego Morito, director técnico de Enjoy Golf Academy.